Buenas noches, queremos dedicar con todo el corazón del mundo este paso doble a todos los que quiero devaluarle. ¡Va por ellos! Cuando ese miércoles resuenen los cohetes y se despierten las almas rocieras, la flauta pedirá que el tamborín se lujan con sones alegres de fiesta. Y habrá más que nunca volante alzón y ese aroma en la misa de Romero se hará más brillante que el sol, la carreta de plata en el pueblo. Y habrá lluvia de flores en los balcones y la salve que se rompe en la garganta que se marchan andando más que emocionada. Doblando a gloria las cinco campanas, al paso lento del caminar, hasta los vidos vertirán regalas. Y el campo lucirá su color, celéctico y retama, cánderá para la madrugada. ¡Avisaremos junto con la arena que hace más suave el caminar! ¡Dios que salve Maris meña, tú que reinas en los cielos, guarda el paso de este pueblo, peregrino y rociero. Y si el sábado en la ermita, en mitad de la presentación, lo cae la lluvia desde las alturas, se nos cumpla alegre el corazón. Será un canto de emoción de los cristalos tan presente, que en las marimas del cielo están llorando con la hermandad de Valverde.